Chicas, aquí como ven, chicas y chicos, ¿verdad? Porque yo sé que también me sigue mucha gente, muchos caballeros que se dedican también a la repostería. Tengo clientes que compran transfer para gelatina y compran estampitas para bombón y compran para pastel. Bueno, aquí ya tenemos las estampitas. Miren, ya están listas. Como les comenté, esta es hojita de arroz. Miren cómo se ve. Bueno, ya las tenemos listas para pegárselas a los bomboncitos. Ya tenemos aquí lo que son nuestros palitos en agua para que se meta rápido el bombón. Ya tenemos lo que son los bombones. Ahorita lo único que vamos a hacer es el pegamento. Pues este es la azúcar que es para hacer el pegamento. Y bueno, nada más le vamos a poner casi nada de agua. Y lo vamos a mover. Ya tengo otro video de cómo se hace. Lo vamos a mover para que de esta manera tengamos el pegamento. Es azúcar, no es nada tóxico. Ya que mucha gente me dice, no, oiga, pero es que el pegamento les hace daño a los niños. No, no, no. Es un azúcar especial. Con este se hace el pegamento. A toda la gente que ordene sus estampitas para bombón, les voy a mandar de regalo así. No necesitas casi nada. Para 24 brochetas que vas a hacer, que por lo regular es la hoja que vendo, que lleva 24 estampitas. Se le pueden poner 24 o 36 estampitas. No hay ningún problema al costo. Es el mismo. Se les va a mandar una bolsita de pegamento. Así chiquita de pegamento, si ustedes gustan. Y pues ya de esta forma, con tantita agua, te va a servir muy bien. No necesitas toda la bolsita. Con casi nada. Con una cuarta parte de esto, tú puedes pegar esas 24 estampitas sin ningún problema. No necesitas tantas. Se usa casi nada. Con una cuartita de este contenido de esta bolsita, puedes pegar todas esas. Así es de que, bueno, a la gente que compre sus estampitas para bombón, se les va a regalar lo que es el pegamento gratis. Bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Y ya ahorita los estaré posteando. Nada más es porque los quiero orientar. Y bueno, aquí le vamos a echar poquita agua. Lo movemos, lo movemos, lo movemos. Para que quede como homogéneo. Y ya de ahí, pues ya tenemos listo el pegamento. Y vamos a comenzar las brochetas, ¿vale?